El precio del transporte en París va a duplicar durante los Juegos Olímpicos y durante este periodo la oferta de tickets será totalmente diferente. ¿Qué tickets van a estar disponibles? ¿A qué precio? ¿Qué transporte van a incluir? ¿Y cuándo van a subir los precios? En este video te lo contamos todo. En París para los Juegos Olímpicos esperan millones de personas y para garantizar la movilidad de todos ellos van a aumentar la oferta del transporte. Para que sea más fácil moverse y que los parisinos no paguen toda la inversión han decidido tomar varias medidas y la primera de ellas es la creación del Paripas 2024 que permitirá a los visitantes moverse de manera ilimitada por toda la región parisina. Este pase París 2024 va a tener diferentes costos un día 16 euros, dos días 30 euros, tres días 42 euros y toda la semana 70 euros. Este pase según lo compartido por la jefa del transporte va a ser un pase ilimitado que va a incluir todos los transportes de París el metro, el bus, el RER adentro de París y afuera de París para ir a Versalles o Disney por ejemplo y también los buses nocturnos y los transportes para ir a los aeropuertos el Wasibus, el Orly-Ban y el Orly-Bus. La segunda medida es el aumento del precio de los tickets individuales de metro. El ticket de metro simple pasará de 2, 10 a 4 euros y el ticket origin destinación pasará de 5 a 6 euros. El taco de 10 entradas de ticket simple costará 32 euros a precio normal. Y tú puedes decir, no hay ningún problema, yo me compro la Navigo de Coubert por 35 euros a la semana y listo, que muera el sistema. Lamentablemente no vas a poder hacerlo, han dicho que la venta de la Navigo de Coubert para la semana y para el día no estará disponible durante este periodo así que si tenías pensado ahorrar de esta manera, velo olvidando. Y aunque te parezca una injusticia, tienes que saber que los turistas no son los únicos que van a pagar este aumento. La jefa del transporte recomienda a los locales comprar el máximo de tickets individuales porque si no, van a tener que pagar el mismo precio. Obviamente las personas que ya tienen su pase Navigo de Coubert, su pase Navigo normal al mes o al año, no van a tener que pagar nada, pero si no es tu caso, vas a tener que pagar el doble. Todos estos tickets, según lo compartido hasta el momento, dicen que estarán disponibles directamente a la venta en la página Isle de France Mobility de los Juegos Olímpicos 2024. Claro, cuando tendremos más información, les compartiremos la página oficial. ¿Y cuándo van a entrar en vigor estos nuevos tickets? ¿Cuándo van a subir los precios? Pues a partir del 20 de julio 2024 hasta el 8 de septiembre 2024. Así que llegas un poquito antes, vas a tener la oportunidad de comprar más tickets y no pagar el doble, pero si llegas durante este periodo, lamentablemente vas a tener que pagar el precio fuerte. Esta es toda la información que tenemos por ahora en la caja de la descripción. Les dejamos un artículo especial de los Juegos Olímpicos en donde pondremos más información e iremos actualizando cada que haya una novedad. Si quieres mantenerte informado de lo que pasa todas las semanas aquí en París, no te olvides que todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Francia, tenemos un en vivo en donde responderemos a preguntas y obviamente compartiremos toda la actualidad francesa. Gracias.